Ah, tremenda fecha, 11 de marzo de 2011. Mira, ¿cómo nos explicamos esto? Fukushima en el fondo. Exacto. Fukushima que está contaminando, está, mira, la contaminación de Fukushima es una contaminación que va a durar las próximas décadas en todo el océano Pacífico. La contaminación radioactiva está desatada y sin control y está mutando a las especies marinas. Mira, ya queda en los océanos de la Tierra un tercio de las, perdón, un cuarto de la vida. De las especies. De las especies, porque todo lo demás ha sido destruido, consumido. Pues bien, ahora vale la pena recordar, porque ¿cómo es posible que haya caído también un 11? ¿Qué significa el 11? Del 2011. Del 2011. Volvemos a ese número maestro. Mira, hay algunas cosas que más me vale la pena recordar. La independencia de Estados Unidos es el 4 de julio. Julio es el mes 7. 4 más 7, 11. 11. La segunda detonación en Atocha, en España, fue la 7.40. 7 y 4, 11. Fíjate tú, el vuelo, el primer vuelo que impactó a las Torres Gemelas es el vuelo 11. Y en el vuelo 11 había 92 pasajeros. 9 más 2, 11. El vuelo 76, el 77 que también impactó, había 56 pasajeros. 5 más 6, 11. Nueva York, que es el estado de Nueva York, es el onceavo estado reconocido dentro de los Estados Unidos. Onceavo. Fíjate tú, las Torres Gemelas también dibujan un once, claramente un once. Y tengo otro, mira. Si tú escribes New York City, 11 letras. También 11 letras. Si tú escribes The Pentagon, 11 letras también. El Pentágono, que fue otro de los... De los blancos. De los blancos. Si tú...